Hola de nuevo chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Héctor y saben que Miss Venezuela ya tiene candidatas y ya todas tienen sus bandas. A pesar de las circunstancias, siempre los venezolanos sabemos cómo salir adelante y la organización Miss Venezuela ya le otorgó las bandas de las regiones de nuestro hermoso país a todas las candidatas. Ya no tenemos que aprender sus nombres porque podemos localizarlas por sus regiones. Reemplazaron algunas bandas e incluyeron otras como La Guaira, anteriormente era el estado Vargas, y Región Guayana, así que esta región Guayana abarca Amazonas, Bolívar y del Tamacuro. No me preocupen en realidad, pero tampoco es algo que lo aplauda. Cada una está representando una región de nuestro país y eso es lo importante, cada una tiene un pedacito de Venezuela cruzando su torso. Las candidatas no visitaron el estudio de portadas así como lo hacían años anteriores donde les colocaban las bandas personalmente. A ellas les enviaron las bandas por una agencia de comiendas y las recibieron en sus respectivas casas, grabaron el video, enviaron el video. En mi caso no lo pude ver porque estaba ocupado. Ya se libraron las fotos oficiales y vamos a analizarlas una por una. ¿Qué opinión en general acerca de las fotos y las chicas en general? Se las daré al final del video. Las fotos en los concursos de belleza no son tan importantes. Más importante es cómo luces en persona, cómo te presentas a ti mismo y cómo puedes envolver a todos los que estén a tu alrededor simplemente con esto, esto, el lenguaje corporal. Las fotos solamente son como un abre bocas, es como una portada. Para los concursos de belleza no es muy efectivo, pero por el mundo del modelaje es increíble porque allí las fotos sí importan. Importa cómo luces la ropa, importa a qué público va dirigido. Así que vamos a juzgar a estas chicas. Empezamos con... Anzategui. Mayra Gojo. La parte izquierda de su cuerpo, me encanta cómo tiene la mano colocada en su pierna, pero la otra parte de su cuerpo parece muerta. Aquel brazo quedó como aislado, lo olvidó. Olvidó aquel brazo, olvidó aquella parte del cuerpo. Se ve muy engorbada y parecen dos personas posando en un mismo cuerpo. Realmente por la mitad, Mayra, el lado izquierdo lo trabajaste, pero el derecho quedó muerto. El rostro de Mayra en esta foto no me dice nada. Apure. La primera impresión fue que tiene las caderas muy anchas. Y no está mal que tengan anchas las caderas, pero se ve una desproporción con respecto a su cabeza y a sus brazos. Parece como si esa parte del cuerpo no fuese de ella. Y creo que no es tan alta por su proporción de cuerpo que puedo ver en esta foto. Se ve más baja de lo que quizás es. Me gusta cómo trabajó de aquí para arriba, pero de aquí para abajo no supo qué ser. Aragua. Alejandra Conde. De las tres fotos que he visto, creo que esta es la mejor. Ambos brazos están bien colocados. Su rostro tiene vida. No parece que lo sacaron del agua como un pez mojado, sino como una sirena. Muestra curvas y está como relajada, pero modelando. Parece como que si no hiciera algún esfuerzo, pero me gusta ese esfuerzo que no hace porque no se ve tan posada y no se ve tan exagerada. Además tiene más de mil comentarios. Le voy a dejar el mío. Pueden ver las fotos en la página oficial de mi Venezuela. Le voy a dejar que eres divina. Y un corazoncito y una bandera de Venezuela. Ve ese porro como está. Dios mío, tengo que comprar uno. Varinas. Aida Lit Urbano. Su rostro le doy un 5 de 10. Pero sus brazos no me gusta. Parece que estuviese ahogándose y a la misma vez está posando. No me gusta esta pose de Aida. Especialmente por su brazo izquierdo. Si se dan cuenta, ese brazo es prácticamente invisible. Lo quitamos de la foto. Si quitamos el brazo izquierdo de la foto de Aida, queda mucho mejor. Parece como que si se está aferrando a un sueño. Tiene una meta y se está aferrando a él, colocando su mano delicada, sensual. Me gusta eso. Pero le baja puntos de ese brazo izquierdo que está muy fuera de lugar. De hecho, parece como un cuerno. Entiendo a esta chica por una parte porque ellas son mises y no tan modelos. Más que todas las modelos posan para fotos. Las mises no. Las mises son en escena. Así que espero que las que no hayan tenido muy buenas fotos puedan, por favor, tener un buen desempeño en escena. Carabobo. Daniela Schmatiel. Creo que así se pronuncia su apellido. Me gusta esta foto de Daniela. Me gusta su cuerpo. Me gusta la estilizada que se ve... No sé cuánto mide, pero se ve alta. Sus proporciones lucen largas. Lucio el cuello como un cisne. La mano derecha está bien colocada, pero la izquierda está como... Así, como que... No me gusta que esté tan cerrada. Me hubiese gustado que abriera un poco más la mano como... Con delicadeza. ¿Cogedes? Camil, lo siento, pero creo que esta foto es una de las peores. Hasta el momento creo que es la peor. No solo porque no luce su cuerpo, sino porque su rostro está sin vida. Ahí no hay nada. Y es lamentable porque Camil es una chica que tiene un rostro llamativo. Un rostro que tiene ángulos. Y puede trabajar con ellos y no los trabajó. Parece que de todo un día de actividad de mis venezuelas, llegó a su casa. Le dijeron, hey, tómate una foto en la cama. Y se puso la mano en la cabeza y simplemente miró a la cámara. Algo que hace es que está inclinando el cuello al hombro derecho. Entonces eso hace que no se le vea. Quizás si bajas un poco y estiras más el cuello, te puedes ver mejor. Estas igual son cosas que ellas van aprendiendo. De verdad me gusta que las fotos no sean decisivas para escoger a las venezuelas. Espero que tomen los comentarios de una manera positiva. Y que sigan trabajando y que sigan brillando. Y realmente las admiro porque mantenerse ahorita en Venezuela con todo lo que está pasando y con esta situación ahora del coronavirus es difícil. Espero que estén disfrutando el video tanto como yo. Y no lo hago con ninguna malicia ni para atacarlas o algo así. Solamente estoy siendo sincero con respecto a las fotos. Ojo, ojo. Y esto no es decisivo para escoger a mi ganadora. Distrito Capital. Elizabeth Gassiva. Algo que me di cuenta de esta chica es que esta chica es bella de rostro. Ella tiene algo que llama la atención. Así como Oriana Pablos el año pasado. Pero Elizabeth no es tan alta. Algo que me doy cuenta en esta foto es que reafirma que no es tan alta. Y segundo, que se ve ancha. Su rostro me encanta. Aunque escondió el cuello y esto obviamente le quita estatura. Quizás si hubieses echado el cuello un poquito más a la izquierda y hubieses tirado más las piernas y sacar más la espalda. Hubiese sido una muy, muy, muy buena toma. Porque su rostro como tal, su mirada, su nariz, su boca están perfectas. Pero la posición no la ayuda. Me gustan los brazos. Como tienen la posición de sus brazos. Muy delicada. No se ven como algo más, sino que forman parte de la foto. Falcón. Me gusta esta foto. El cuerpo se le ve increíble. Se ve alta. Lo que no me gusta es que tiene tensión en sus labios. Y eso hace que la foto se vea un poquito forzada. Pero el resto, Elizabeth, creo que definitivamente tiene una de las mejores fotos. No es una chica que atrapó mi tensión al principio. Pero con esta foto... Guarico. Algo que tiene Elizabeth es el tremendo cuerpo. Creo que tiene el mejor cuerpo de la edición. Y aquí no lo veo. Es una foto donde colocas tu cabeza sobre tu mano. Es muy difícil no verte como que si estuviese cansada y estuviese a punto de dormirte. Está como en un nivel intermedio. No se ve aburrida. Me he dado cuenta que a ella no le gusta sonreír. Y recuerda que las mises se lo pasan sonriendo siempre. No sé por qué las chicas no sonreguieron aquí. No sé si fue una dirección que les dieron. Pero me hubiese gustado ver un poco más de... En vez de... La guaira. No me gusta esta foto. Es decir, no me gusta esta foto porque la posición de sus manos parece como que si ella tiene miedo. Como que si está asustada de la cámara. Como que si la cámara fuese un cazador y ella fuese un pequeño conejito y tiene miedo de la cámara. Su mirada está como sorprendida en la imagen. No hace nada mágico. No me gusta su rostro. Y es Meli. ¿Qué pasó? Tú eres una chica que tiene un montón de actitud. Y una chica que puede dar muchísimo más que esto. Lo que me gusta de los concursos de belleza es que muchas veces vemos estas fotos que decimos... Oh, wow, nos decepciona. Pero después en escena, estas chicas son las ganadoras. Y yo espero que en escena todas sorprendan para mejor. Lara. Esta chica tiene músculos y los está luciendo. Me gusta la cintura hasta el medio del torso. Luego de allí por arriba se ve un poquito ancha de espalda. Puede ser la misma musculatura que la hace ver así. Me gusta su rostro. Pero creo que ha tenido fotos mejores. Es curioso porque en la foto que le tomaron los camerinos Juskaren es una de las mejores. Fue una de mis favoritas. Pero en esta foto oficial definitivamente no veo a esa Juskaren que había visto antes. Mérida. Es la única pelirroja de esta edición. Y no me gusta su foto. No se ve estilizada. No se ve larga. El problema no es que seas bajita, sino que te veas bajita. Creo que cuando estás en una cámara puedes tener la oportunidad de engañar a quienes están viendo esa foto. Y eso es lo que hace la mayoría de la gente. Engaña. Pero no me gusta cómo parece Sabrina. No parece una Miss. Parece una estrella de televisión. Como una actriz. No recuerdo cuántos años tiene. Pero no veo juventud en esta foto. Lo que rescato de esta foto, Sabrina, son tus ojos. Usa los más. Trabaja los más. Y por favor, ese color de cabello no te favorece. Miranda. Luisette Materal. Me gusta lo despeinada que se ve. Está como desarreglada. Pero ella sabe que no puede lucir desarreglada en cuestión a su rostro. Aquí realmente me estoy imaginando que ella estaba en el mar y vino un pescador y la encontró en el mar con una red de peces. Y salió esta hermosa mujer del mar y dice, mírame, aquí estoy, soy hermosa, soy fabulosa. Estoy desorganada, por eso no me importa porque sigo siendo bella. Me encanta lo desarreglada y lo bien que se ve. No sé qué ustedes dicen, pero a mí me gusta muchísimo cómo luce Luisette en esta foto. Lo que transmite. Monagas. María Silva. Estoy pensando, estoy viendo esta foto. No está mal, pero tampoco está excelente. Me parece que con respecto a ella, la posición que obtuvo es como que le dijeron, ponte así. Ella se puso así y no me gusta porque no se ve como una chica guau, sino una chica guau. Siento que le tiene miedo a la cámara. Se nota en su rostro, se nota en lo tensa que se ve. Me gusta cómo trabajó la silueta, pero solo eso. Nueva Esparta. Valentina Sánchez. Valentina es una de mis candidatas favoritas. Creo que es la más favorita que tengo a esta hora. Es la única que veo en el mismo universo, en el mismo mundo. Me encanta cómo luce su cuerpo. No se ve la mano derecha, pero eso no le resta puntos. Me gusta el rostro. Me gusta cómo levantó la ceja izquierda. Yo ni siquiera puedo hacer eso. Realmente creo que esta es una de las mejores fotos portuguesa. No me gusta esta foto. Se ve desproporcionada. Uno no tiene cuello y eso es un grave error porque por sus piernas y por su torso luce como una chica alta, pero escondió el brazo derecho. Si te das cuenta, no hay brazo derecho. Solamente está una muñeca y un hombro. Y parece que el brazo, en vez de ser un brazo así, luce como un brazo así. Escondió el brazo y escondió el cuello. No. Región Guayana. Isbel Parra no hizo así, sino que se quedó así. No hay fuerza, no hay vibra. No siento a una miss aquí. No siento a una modelo aquí. No siento a una candidata aquí. Solamente alguien que está en una foto y luce bien. Sucre. Michelle Suárez se ve muy posada. Muy posada. Abrió su brazo derecho, abrió su brazo izquierdo. Se bajó un poco. No me gusta cómo aparece en esta foto. Se ve demasiado posada. Se ve que literal estaba poniéndose para la foto. Tachira. Me encanta cómo tiene una conexión entre sus brazos, que sube hasta su cabeza. Y luego puedes ver su figura. Me hubiese gustado más que Ana Karina sacara el cuello porque se vería un poco más alta. Ella tiene cuello. Ella es bellísima y es alta y es larga y se escondió un poquito allí. Trujillo. Claudia Bardi. Todas están maquilladas, pero en ella se nota que se pasaron un poquito. Y eso no es culpa de ella. Eso es culpa de la brocha. Esta foto de Trujillo me decepciona. Una foto más del mundo. Danila Montañez tiene vida en el rostro, pero el resto se ve raro. No se ve desproporcionado, se ve raro. La mano se ve un poco muy hacia atrás. La otra mano se ve muy adelante. Creo que no supo qué hacer. No supo cómo defenderse ante la cámara. Y no sé si estaba nerviosa, pero se ve muy tensa, muy acartonada. Y para terminar tenemos a Zulia. María Ángel Villasmil. Se ve aburrida, se ve como si no quisiera estar allí. No se ve una silencio excelente. El rostro no lo supo trabajar. En la foto de los camerinos me gustó más que en la foto oficial. Y esto me hace pensar, ¿será una chica del ángulo izquierdo solamente? Esas fotos fueron tomadas de ángulos distintos. Y en la de los camerinos se ve mucho mejor que la otra. Creo que debía trabajar literal el ángulo. Les fue tomada la foto y esto es muy importante que las chicas lo sepan. Saber sus ángulos. Saber de cuál lado del rostro te van a tomar la foto. Porque esa foto ya va a quedar marcada por siempre. Esta es la edición 2020 y nada va a cambiar estas fotos. En mi caso, este no es mi ángulo. Pero en este creo que luzco bien. Y si se dan cuenta, la mayoría de las fotos me las tomo de este ángulo. Ok, ¿me gustaron las fotos? Si les soy sincero, me gustó el concepto. Lo mojadas que estaban, me gustó como si estuviesen en un río a las 12 de la noche. Súper misterioso, pero a la vez muy glam, muy reina de belleza, muy hermoso. Me gustaría saber en qué historia se inspiraron para poder crearlas. Nueva Esparta, Miranda, Carabobo y Aragua. Para mí, esas fueron las cuatro mejores fotos de esta sesión. Yo estaré muy pendiente con respecto a todo lo que hagan las chicas. Y les estaré informando, chicos, a ustedes acerca de todo. Espero les haya gustado este video. Son opiniones personales. No tengo nada en contra de ellas. Ustedes saben que yo no soy hater ni nada de eso. No me gusta eso. Vamos a sonreír. Vamos a seguir adelante con la buena vibra. Y nos seguimos viendo. Espero les haya gustado esto. ¿Cuál fue tu favorita? Coméntale acá abajo. Suscríbete. ¡Suscríbete!